Música Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la república. ¿Qué estás robando? ¿El mundial? ¿Y quizás mi carrera también? Este año nos ha traído grandes sorpresas en la coyuntura nacional e internacional, hechos que impactaron de gran manera a nuestro país y todo el mundo. Es por ello que en la siguiente nota les traemos un recuento de las noticias que más llamaron la atención durante este 2018. Demuéstrenlo pues, imbéciles, demuéstrenlo. Y Cristal que levanta su título 19. El presente año comenzó con un trágico accidente que conmovió a todo el Perú. Un bus interprovincial se desbarrancó en la conocida Curva del Diablo, Pazamayo-Guaral. Este hecho dejó un saldo de 52 muertos. Luego de varios meses de preparación, el Papa Francisco llegó a Perú en medio de un recibimiento multitudinario y permaneció en el país del 18 al 21 de enero. En estas fechas visitó las ciudades de Puerto Maldonado, Trujillo y Lima. Tras el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori, se realizaron diversas protestas, entre las que destacaron la cuarta y quinta marcha en el mes de enero. Después de la revelación de los Mamani videos, Kenji Fujimori y los autodenominados Avengers fueron suspendidos del Congreso de la República por la presunta compra de votos en contra de la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. El mes de febrero comenzó con un trágico hecho que entristeció a toda la población, pues una menor de 11 años llamada María Jimena fue secuestrada, violada, estrangulada y quemada en San Juan del Urigancho por César Alba Mendoza. Este caso llevó a que miles de peruanos salgan a las calles a pedir cadena perpetua para el culpable. Otro hecho que marcó febrero fue el retiro de invitación a Maduro a la octava cumbre de las Américas. El mandatario de Venezuela mencionó que vendría a pesar de que llueva, truene o relampaguee. Sin embargo, a pesar de las amenazas, no llegó a Perú para tal ocasión. El fútbol peruano se vistió de luto tras el fallecimiento del reconocido periodista deportivo Daniel Peredo, quien murió a causa de un paro cardíaco. Ante este suceso, miles de hinchas asistieron al Estadio Nacional para darle el último adiós. No solamente, Daniel, desearte suerte, vas a quedar en los archivos. Gracias. Gracias, amigo. Tras aprobarse la conocida Ley del Esclavo Juvenil, donde estudiantes de institutos debían de trabajar tres años gratis en empresas, miles de jóvenes salieron a las calles a protestar en contra de esta medida, la cual terminó en disturbios y una patrulla policial incendiada. Jorge Barata, representante de la constructora Odebrecht en Perú, confirmó el aporte de 3 millones de dólares para la campaña de 2011 al expresidente Ollantumala y a su esposa Nadine Heredia. El tercer mes del año comenzó con la renuncia oficial de Kenji Fujimori, después de haber sido desaforado junto con otros nueve congresistas autodenominados Los Avengers. En el cine internacional, la película La forma del agua ganó el Oscar en cuatro categorías, como Mejor Producción, Música Original, Dirección y, la más importante, La Mejor Película. El 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, miles de jóvenes participaron de la marcha, todas por justicia, exigiendo que haya cambios radicales frente a los casos de violencia y feminicidio. En ese mismo mes, se dio a conocer que la congresista Yesenia Ponce había mentido en su hoja de vida, pues los nombres que aparecían como sus compañeros de estudios primarios y secundarios eran falsos. Después de salvarse del primer pedido de vacancia y de aprobarse la moción para una segunda, Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia, tras revelarse la presunta compra de votos para evitar su vacancia. Los primeros hechos dentro de la coyuntura política generaron tal indignación en los ciudadanos, que salieron a las calles para exigir a una sola voz que se vayan todos los corruptos. Tal protesta terminó en enfrentamientos entre participantes y agentes policiales. Después de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, desde Canadá llegó Martín Vizcarra, el entonces embajador de aquel país y primer vicepresidente, para asumir su nuevo cargo como presidente de la república. Martín Vizcarra presentó a su nuevo gabinete y como premier designó a César Villanueva, quien se encargó de recolectar las firmas para realizar la moción de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski. Siria fue el centro de bombardeos por parte de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, como represalia al presunto ataque químico de parte de aquel país. Con este ataque llegaron a destruir las instalaciones asociadas al programa de armamento químico. Después de 274 días de permanecer en prisión preventiva, la expareja presidencial, Ollanto Mala y Nadine Heredia salieron en libertad. Sin embargo, siguen siendo investigados por recibir presuntamente dinero de la constructora Odebrecht y de Venezuela para su campaña del 2011. En el mes de abril, un hecho que causó indignación fue el caso de la joven A.P. Ágreda, a quien le rociaron gasolina y fue quemada en un bus por su compañero de trabajo, Carlos Walpavacas. La mujer fue sometida a 12 operaciones y después de 38 días falleció. Acepto todos los carros que se me imputan, todo lo que se tenga que hacer, que lo hagan porque me lo merezco. El mundo deportivo se remeció en el mes de mayo, pues el TAS amplió la sanción a 14 meses al delantero Paolo Guerrero, lo que puso en peligro su participación en el Mundial Rusia 2018. Sin embargo, tras una apelación del capitán, logró que se le habilite para participar en la fiesta más grande del fútbol. En medio de una gran algarabía, la bicolor tomó un avión rumbo a Rusia para asistir a un Mundial después de 36 años. El equipo peruano fue derrotado frente a la selección de Francia y Dinamarca y una victoria de 2 a 0 ante Australia. Pese a los resultados, los hinchas peruanos demostraron en todo momento que éramos locales. Tras una larga espera, el jurado electoral especial presentó a los 21 candidatos inscritos para el sillón municipal de Lima, entre los que destacaban Renzo Rillardo, Daniel Urresti y Ricardo Belmond. El Jockey Plaza, uno de los centros comerciales considerado uno de los más seguros, fue el centro de una balacera. Cinco asaltantes robaron en menos de 90 segundos la lujosa joyería Casa Banquero. Este hecho dejó a dos policías y dos ladrones heridos. Estos fueron los hechos más importantes que marcaron la pauta noticiosa del primer semestre del año. Casos que solo nos estaban preparando para cosas mayores.